pero yo no entiendo André porque ellos aquí se comen la manzana digo la campana y en la cerca no muévelo a ver André, ve una cosa se rebajaron una cosa, no, las vacas se rebajaron un poco André a Rudy se le ve en la costilla Rudy fue que se rebajó y se rebajaron una cosa, no, las vacas y se rebajaron una cosa, no, las vacas